¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí Roman con vosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dino Crisis. Continuamos hoy hacia el laboratorio secreto del Dr. Kirk. Bueno, estábamos con los chips para abrir la puerta. ¡Uy, que viene el Dino! ¡Uy, que viene el Dino! Pero antes vamos a ir camino hacia el pasaje del helipuerto porque vamos a conseguir el disco code S para poder abrir la puerta esta que tenemos aquí al lado. Ya sabéis, como siempre chicos, si os gusta la serie, compartid el vídeo con vuestros amigos y suscribiros al canal activando la campanita con todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo vídeo. Y como no, déjame un fuerte like para apoyar todo este contenido y que haya mucho más en un futuro porque estaremos a tope dándole aquí a nuevas series, nuevos juegos que vendrán como es Star Ocean The Second Story R, este remake de PlayStation 1 para PlayStation 5 y próximamente también Sea of Stars. Este RPG, estilo clásico por turnos, tan bonito, que luce tan bien retro y además de los creadores de The Messenger. Bueno, evoca muchos recuerdos, sobre todo a Crono Trigger, ¿no? Bueno, vamos allá chicos. Todo esto es gracias a vosotros, así que se vienen buenos juegos. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? Veí algo así en el labo de Kirk. Esto podría ser un problema. Este vortex debe ser el efecto del tercer experimento de energía de la tercera energía. Venga, vamos allá Evidentemente, no se puede pasar por aquí Es peligroso seguir adelante Pero nosotros pillamos el disco KDS Que está aquí Vale, y ahora ya podemos continuar Por donde íbamos Vale, tenemos que Introducir los chips que ya lo teníamos metido Así lo dejamos Pero anteriormente al finalizar el vídeo No nos acordamos de la contraseña Bueno, pues vamos a sacar los chips para mirar la contraseña Que tenemos que introducir Bien, bueno, pues con este Disco KDS ya En nuestro poder Vamos a donde estamos Para continuar A ver Hemos venido por aquí, sí Ya le queda muy poquito, eh Pero muy poquito A este juego Para finalizar Espero que no haya dinosaurios por mi bien A ver las clavijas que tengo Cero Pues venga Aquí sí que hay un dino Esperándonos Hambriento Como no Pero nos está esperando Al fin y al cabo A ver, vamos allá Esquivándolo Fuera, maldito dino Fuera Ahí entramos Y ven, ahora sí Vamos a continuar Por aquí Con los chips Que tenemos que hacer Bueno, pues como un Un acertijo Una especie de acertijo Que no es muy difícil Pero puede ser un tanto lioso Vale A ver Vamos a sacar aquí Los chips Cogemos el chip Vale Vamos a coger el otro chip Ok Vamos a mirar La contraseña Que tenían Estos chips Creo que era el 2 Sí Cero, tres, nueve, dos Vale Pues venga Lo vamos a introducir ahora Cero, tres, nueve, dos Perfecto Ponemos ahí uno Y ponemos aquí Otro Bien Vamos aquí ¿Vas a sobreescribir Los datos de los chips? Cero Tres Nueve Dos El número ha sido confirmado Se muestra el patrón magnético Para Cero, tres, nueve, dos Por favor Sobreescribir correctamente El patrón magnético del chip Pues ahora esto Es donde viene el lío ¿Vale, chicos? Pero bueno Vamos a ir Moviendo estas cositas De sitio Tenemos que ponerlo tal Y como está abajo En los dos lados ¿Vale? Entonces Pues A ver Vamos a ir moviendo esto Para arriba Esto para arriba Esto para arriba Ahora vamos a quitar esto de aquí Ok Vamos a mover esto de aquí Eso está por ahí abajo Ahora tenemos que ir cambiando ¿Vale? De panel Porque tenemos que poner los azules arriba también Con lo cual Vamos a pasar esto Pues por aquí Ok Luego Esto No Este no A ver Vamos a poner Este por ejemplo Justamente aquí Ahí está Vale Ahora vamos a cambiar Esto se me va a ver Espera Ahí Vamos a poner Un transparente por aquí Lo pasamos Vale Ahora vamos a pasar Este transparente Aquí Vale Ahí arriba Bueno Que es lo mismo En realidad Vamos a pasar También Tenemos que pasar Estos aquí ¿Vale? Los transparentes Aquí Primero A la derecha Y luego ya Pues Los otros Ya veremos Vamos a ir moviendo Perfecto Ok A ver Y ahora teníamos que pasar Vale Este Arriba del todo Este para arriba Vale Vale Si tenemos que cambiar Al otro Si Este por ahí Ok Vamos moviendo Vamos moviendo Eso es Vale Este por aquí arriba Esto por aquí A ver Tenemos que ir ya haciendo El conjunto El conjunto Digamos ¿No? El conjunto A ver Vale Este por aquí Ahora ponemos Otro arriba Ok Este por aquí Vamos poniendo Esto arriba Vamos moviendo Esto arriba Y bueno Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Esto lo ponemos Por aquí Y este Lo ponemos Por aquí Listo Hecho Ya está Finalizado Vale Completado Ha sacado Los nuevos chips Bien Pues venga Ahora vamos Por aquí Avanzando Y veamos Lo que pasa A ver Aquí tenemos que abrir La puerta Un dispositivo De DK Tiene grabado Una S Vas a colocar El disco De DK Si Bien Pues ahora aquí Tenemos que poner La contraseña Que a ver La contraseña La primera Es la S Eso está clarísimo Vale A ver La S La T La A Porque no está el 1 En el K Con lo cual la A La B Vale La I La L La I Otra vez Se me ha ido el botón Estabil Yo creo que era Estabilizer Si Vale Si Yo creo que era Estabilizer Si La cerradura De DK Se ha abierto Vale Perfecto Vamos allá Pues a ver Almacén de piezas Vamos a ver Que encontramos Por aquí No ¿Pero qué es esto? Estamos contaminados Regina Desde cuando No te lavas Madre mía Estamos descontaminados Bueno Ahora sí Ya nos hemos lavado Ahora sí Ya nos hemos lavado Chicos Vale Por aquí hay una puerta Pero primero Quiero mirar Lo que hay por aquí Claro Por aquí todavía no podemos Porque no tenemos la tarjeta esta ¿No? La tarjeta A Sí La tarjeta llave A Bueno A ver Vale Vale Aquí tenemos Otra contraseña Que no sé No sé cuál sería La contraseña esta Chicos No sé A ver Creo que era Doctor Kirk A ver No estoy seguro Pero creo que era Doctor Kirk Junto todo A ver Lo vamos a probar Doctor Kirk Toma ya Era esa Vale A ver Que tenemos aquí Pasaje Vale Bueno Como hemos abierto esto Vamos a mirar Primero Vamos a mirar Primero Todo lo demás Y a ver si Porque creo que aquí Había un lanzagranadas Bueno Un lanzagranadas Una mejora Para el lanzagranadas Creo recordar Pero creo que era aquí O sea que necesitamos La tarjeta llave A Bueno Venga Pues entonces sigamos 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 Porque es que esto No De momento No se puede hacer nada A ver Una ranura Para insertar un chip Tiene grabado El número 0392 Vale Vale Pues venga Tenemos que poner Los chips aquí El 2 Vale No era el 1 Era el 2 Ok Ahora aquí Vamos a poner el 1 Y bien Puerta abierta A ver que es esto Sedante Pues esto No viene mal Pillarlo Sedante fuerte Y mirad 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 Porque podemos Combinarlo Aquí Con un sedante Fuerte Más Más Aunque igual A ver Si combinamos Esto con una Resurrección Claro Haríamos ya Un veneno letal ¿No? Pero de momento Quiero tenerme Un resurrección Más que nada Porque si Regina No apunta Y un dinosaurio Nos mata Podemos Resucitar Así eh Es que esto De que Regina No apunte En el juego Es una completa Locura Yo no entiendo ¿Por qué pasa esto? Esto es un bugazo Claramente Bueno pues estamos En el centro De tercera Energía Chicos A ver esto ¿Vas a pulsar El botón? Sí Vale Esto es para Activar el puente Bueno pues lo dejamos Así Activado ya Para pasar De momento No podemos hacer Nada Por aquí Tenemos que continuar Sala de control De tercera Energía Vale a ver Que tenemos Por aquí Muchas cositas A ver Que es esto Clavija Venga ya Ahí Bueno Tenemos una clavija Por aquí Si mal no recuerdo Habían ya cajas Vale Para abrir Con las clavijas A ver si Podemos abrir alguna Con las clavijas Que vamos encontrando Estos ordenadores Terminal Que controlan El generador Se utilizan Para controlar Cómo trabaje El generador En tiempo real Vale A ver Aquí tenemos algo Manual de instrucciones Del generador Vas a leerlo Si Cómo activar Y controlar El generador Uno Utilizar el panel Principal del piso Superior De la sala De control Dos Ir a la zona B3 Del generador Para colocar Un inicializador Tres Manipular El panel Cercano Al inicializador Para conectar El extractor Cuatro Ir a la zona B2 Para colocar Un estabilizador Cinco Activar El generador Seis Volver a la sala De control Y ajustar El rendimiento En el piso Inferior Cuando se active El generador Asegurarse De que el doctor Este presente Para evitar accidentes No se puede activar El generador Sin la tarjeta ID Del doctor Kirk Ala Pues ya lo sabemos Vale Vamos a mirar Si por aquí Hay algo más Ascensor Que no se puede Sin tarjeta Por aquí Otra pantalla Que bueno Esto De momento Ya veremos Por aquí Hay una escalera Que baja No se donde Lleva Osea de control Vale Vamos a mirar Lo que hay por aquí Ajá Vale Por aquí No hay absolutamente Nada ¿No? Ah si Ahí abajo Hay algo Bueno y aquí también Diario de científico Vas a leerlo Si Como estoy asignado A este departamento Todo lo que he hecho Es muestrear Los datos De simulación Del generador Cualquier simple estudiante Lo podría hacer ¿Por qué no quiere Kirk Que utilicemos el generador? ¿Es que no confía En nuestra capacidad Y destreza? Ah oh No creo que la cosa Sea tan simple Como hace falta Su tarjeta ID Para utilizar el generador Si ocurre un accidente Kirk es el único Que lo podrá detener No sé Que piensan Hacer los militares Con este Procedimiento Tan intrigante Y absurdo Tengo una idea Es sobre ese chico Tom Que fue asignado Recientemente A la zona B1 Viene muchas veces A preguntarme Por nuestro trabajo Apuesto a que No puede resistir Mi encantadora Personalidad ¿Por qué No le invitamos A nuestro grupo Y hacemos que Espíe a Kirk? Podría funcionar Porque es muy bueno Ganándose la confianza De la gente No seas tan ingenuo Ya has olvidado Como intentaste Llamar la atención De Kirk Hasta hace poco Aprende a pensar De forma más lógica De cualquier forma Los científicos masculinos Parece que no conocen Nada más allá De la investigación Quizá debas Intentar mostrar Y las Maravillas del champú Y la lavadora A tu próxima novia Bueno A ver Aquí teníamos algo Tarjeta llave Nivel B Pues mira Una cosa importante Que teníamos que Venir a conseguirla Porque si no Esto se quedaba aquí Y la verdad es que Bueno Pues no podríamos Continuar ¿No? Vale Venga Vamos arriba Ok Bueno pues Una vez Aquí otra vez Vamos a venir Por esta puerta Sala de potencia Dentro hay herramientas De mantenimiento Y aquí Hay alguien que está Medio muerto ¿Es el mapa De la zona B2? ¿Vas a guardar Los datos del mapa? Sí Vale Venga A ver ¿Qué le pasa? A esta mujer Diría yo Está inconsciente Se está muriendo Los esquemas De circuito Muestran el estado Del suministro De energía De emergencia Ahora está Configurado Para la energía Básica De las instalaciones Puedes cambiarlo Para suministrar Energía Al generador De tercera energía ¿Vas a cambiar El destino Del suministro? Sí Vale Esto hay que cambiarlo Con lo cual A ver Vamos a girar Esto a la izquierda No Vale A ver ¿Qué más? Creo que esta También tenemos que girarla A la izquierda Vale Sí Esta era a la izquierda Esta la dejamos así Y luego esta A la izquierda Creo que también era Vale Y luego creo que Teníamos que poner En un orden Que era derecha Centro Izquierda Creo Vale A ver Vamos a intentarlo Derecha Centro Izquierda Vale A ver Centro Derecha Izquierda No A ver Vale Vale No Yo diría Que A ver Yo diría Que esto va Así Eso es Esto puede ir así No Vale Vale Pues a ver Vamos a ver Porque estoy liado Liadísimo estoy A ver No se yo si Claro Porque Si hacemos lo mismo Claro Pasa eso Pues a ver Vale Yo creo que ahora si A ver Vamos a probarlo Ahora si Vale 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 Ok Muy bien Pues lo tenemos ahí A ver No hay nada más por aquí Mira Cajas Una clavija No se porque Vamos bien de munición No Yo diría Que vamos bien de munición Por lo tanto Vamos a abrir esto Tenemos aquí Material Curativo Vale Vamos a meter por aquí Venenos letales De momento Vale Vale Ahora vamos a sacar esto Vamos a sacar esto Y vamos a ir mezclando A ver que sacamos Un hemostático Vale Vale Vamos a ir sacando Más cositas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bastante comas Vale Muy bien, pues ahora sí ya Vamos a sacar los venenos letales Por aquí Por aquí Vale, como tenemos otra resurrección por aquí Vamos a combinar Sedante fuerte más más Con resurrección Y tenemos otro veneno letal más Y ahora sí, vamos a sacar Esta resurrección Y creo que ya está Creo que ya está, eh Un momento, vamos a dejarlo así Bien, tenemos venenos letales Tenemos tres Para un apuro Si rellena apunta, claro Si rellena apunta Que esa es la cosa La puerta está cerrada por el otro lado Vale, pues vamos a salir Porque por aquí de momento No se puede hacer nada Ok Bueno Un subdisplay del terminal Que controla el generador Vale, esto de momento Nada Ok, vale Pues vamos a mirar esto Que ahora ya se ha activado Un terminal que controla el generador ¿Vas a utilizarlo? Sí ¿Vas a utilizarlo? ¡Ey! ¡Un disparo ha sido eso! ¿Se ha escuchado un disparo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se han cargado aquí al científico o la científica? ¡Wow! A ver, yo digo una cosa ¿Qué sangre es esa, tío? Si parece que tenía dentro del cuerpo mierda ¿Qué sangre es esa? ¡Ey! ¡Se escapa! ¡Se escapa alguien! ¿Quién será? ¡Vamos para allá! Pasaje al laboratorio personal ¡El Dr. Kirk! Laboratorio personal del Dr. Kirk Pues ya estamos aquí No se mueve ¡No se mueve! ¿Y qué crees que estás haciendo? Carving a nombre para mí ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No se mueve a una creación... ¿Qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que sea? ¿Io prive a una creación? Sorry to interrupt your lecture, Doc. You were saying... Yes, I was saying. I discovered how the third energy could affect space if it ran unchecked three years ago. I thought that the energy had the ability to transfer selective space to an alternate time-space continuum. But I was incorrect. The space was not transferred. It was exchanged. To put it in terms that even you can understand, third energy has the ability to replace a pocket in space with one from a different time. What? Yes. I came to these conclusions following this evening's final experiment. You've seen the effects yourself. Those beasts were occupying the space this facility is located on almost 65 million years ago. Right. So that's how those dinosaurs appeared in our time. Precisely. And that is what I have done. Uh-huh. And how many people were sacrificed before you made this discovery? Who cares? The numbers are quite irrelevant. Let's just say that there were many. Extraordinary deaths for ordinary men. Don't you think? Spoken like a true devil. A god or a devil. Hmm. I don't care about that. Only my experiment. Enough. Only one thing matters at this point. Your grand invention is blocking our escape. You need to destroy the vortex. The only way to do that is to allow the generator's third energy levels to overload. Theoretically speaking, the third energy and the vortex will cancel each other out if they come in contact with one another. But there is one small catch. If you cannot stop the generator's third energy overload, this entire region may be shifted to another point in the space-time continuum. Then we'll just make sure to be somewhere else when the shift happens. No problem. But we couldn't even activate the device. Ha 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 ha. You're missing the initializer and stabilizer, right? Where are they? Calm down. They should be stored in one of the security level A rooms on floor B3. Very good, Doc. Now you understand our situation. We live, you live. Okay, I'm all set to whip up a program that will send a stream of third energy into the vortex. I'll keep an eye on the doctor. Regina, you go find those devices and overload the third energy. Remember, they're in a security level A room on floor B3. Hold up. That whole floor is crawling with dinosaurs, including that T-Rex. Let's get this situation under control before charging off. Here, take this. The disk contains the draft plans for the initializer and stabilizer. I stumbled over them while searching through the database. Fortunately, the room where the parts are stored is not far from here. We should gather up the parts and assemble the devices. Don't be ridiculous. Regina doesn't have the technical knowledge for that. We don't even know if all the right parts are there. We'd be better off simply trying to hunt down the completed devices. It's too dangerous down there. She won't make it. It's your call then, Regina. You're the one who has to do this. So what's your choice? Well, we're going to choose the strategy of Gale. It's the most dangerous because here will appear more dinosaurios. In the other there no one. Nobody, ni Cristo. But here we get it all. In the strategy of Rick, we have to go and assemble pieces. And here, with the Gale, it's more complicated. But we have done the tir. So, the Gale. Okay, let's do it. Whatever you do, don't drop your guard for a second. Sí, ya lo sé. Sobre todo si Regina no apunta. Si Regina no apunta, tenemos un problema. Así que... Bueno, vamos a investigar por aquí. A ver qué sacamos de todo esto. La pistola de este tipo, ¿qué? ¿Me la llevo yo o qué? A ver. Por aquí se quedan cositas. Así que vamos a mirarlo todo. A ver, ¿cómo se llama? Una clavija había, ¿no? Quiero recordar que había una clavija. A ver, ¿dónde la encuentro? A ver, ¿dónde estaba, tío? Yo recuerdo que había una clavija, ¿eh? Ahora me va a dejar en mal lugar. Ya verás. Había una clavija, tío. Pero, de verdad, te lo juro, ¿eh? No sé si por aquí más... Aquí a la derecha, pero... De haberla a la vía, ¿eh? Estoy seguro que estaba... Mírala, oh, tío. Míralo, oh. Ahí está la clavija. Me cago en la leche. Lo que ha costado conseguir la clavija, tío, ¿no? Bueno, pues... Venga, vamos por allí. Vamos a salir por aquí. ¡Oh! Dios, no tengo espacio, tío. Esto está plagadísimo de dinosaurios ahora, ¿eh? Ahí viene. ¡Cómete los restos de esa! ¡Cómete los restos de esa! Porque a mí no. Zona de tercera energía, B2. Vale. Bueno, eso todavía no. Sedante, nada, todavía. De momento no se puede pillar nada. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Almacén de piezas! A ver, vamos a entrar aquí. Aquí teníamos algo importante. Esto no sé si se podía mover. Sí, mira, se puede. Sí, mira, se puede. A ver, aquí tenemos algo. Clavija. Toma, otra más. Perfecto. Perfecto. Bueno, esto... Esto era para continuar, creo, recordar, ¿eh? De camino hacia el final. Pero de momento... Pero de momento... Pero de momento, nada de nada. Vale. Y esto para utilizar este panel... Vale. Teníamos que seleccionar la estrategia de Rick. Con lo cual... Ahora no sirve de mucho. Porque creo que nos pedía otro disco. Hace falta el disco proyecto. Vale. Pues... Todavía no se puede. Vamos, hasta que no hagamos la estrategia de Rick... No se podría. Y aquí tenemos la pieza esta... Del lanzagranadas. Ahí. Piezas lanzagranadas. Pues venga. A ver, vamos a poner la escopeta. Porque si no, esto no... No se pone. Vale. A ver. Ahí está. Lo que sí deberíamos de sacar es... Balas de granadas, ¿no? O balas de calor... Esas cosas. Porque de momento... Pues como que no tenemos... Nada de lanzagranadas. Y es una... Es un rollo, ¿no? No tener nada. Pero bueno. Vale. No sé. Si algo más por aquí... A ver. Esta puerta... Antes tienes que activar el generador. Vale. Pues venga. Vamos atrás. Salgamos por aquí. Venga. Vale. Vamos a ver porque ahora ya... Van a venir... Dinosaurios a Tutiplen. A ver cómo podemos... Aguantar esto. Mira. Aquí está uno. Pero este nos vamos... Corriendo. Nos vamos pitando de aquí. Venga. Este lo esquivamos. A ver el siguiente, ¿no? Espera. 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 Ay, que ahora no apunta. Ay, que ahora no apunta. ¿Cómo puede ser que apuntes con una bala y la cambie y no apuntes luego? A ver. Vale, ahora sí. Ahora sí. A ver. Venga, ven, ven, ven. Oma. Ahí viene el otro. Venga. A morir se ha dicho. Vale. Ya no hay más por aquí. Vamos a cambiar. Vamos a poner balas escoria. Que son más poderosas. Ok. A ver. Vamos a venir por aquí. Que tenemos la tarjeta A. Pues venga. Y aquí esto lo abrimos, ¿verdad? Mira, balas de calor. Pues sí. Me lo estoy pensando, ¿eh? Meter balas de calor. A ver. Esto no lo podemos ordenar. De una manera que... Bueno. Tenemos espacio, ¿no? Vale. Vamos a sacar... Balas de calor. Aquí. Multiplicador. A ver. Esto para qué era. El multiplicador este. Con el hemostático este más. ¿Qué hace? Vale. Dos hemostáticos más. Bueno. Pues vale. Perfecto. Ya tenemos también un intensificador. Si mezclo... El intensificador... Con el hemostático más... Sale un... Bueno. Medicina pequeña. Voy a sacar otro. Todas las curaciones que podamos hacer... Bienvenida sean. Porque si no... A ver. Venga. Dos medicinas grandes. Venga, pues. Vale. Perfecto. Tabuten. A ver. Esto requería de... Ah, mira. También está... Pues mira. Granadas. También por aquí. ¿Por qué no? Venga. Vamos allá. Ah, esto todavía no se puede tampoco. Tengo que activar el generador. Bueno. Pues nada. Vamos allá. Bien. Uy, 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 uy. Aquí me suena a mí que vienen también, ¿eh? Aquí me suena a mí que vienen. A ver. Y no apunta. A ver. Míralo, 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 míralo. ¿Qué viene? Regina, apunta. Cago en la leche que no apunta. No apunta. Míralo. Míralo. Me voy. Míralo, tío. Tío, míralo. Es que no puede ser. ¿Por qué no apuntas? Me van a reventar la vida, tío. Me van a reventar la vida. Bueno, va. Huyo. Y ahora me curo. Me cago en la leche, tío. Que no apunta esta pava. Que no apunta. A ver. Estoy sangrándome. No, no, me estoy desangrando. Vale. Pues solamente una de estas. Y ya está. Me cago en todo, tío. Aquí tampoco apunta. Cuidado que no le dé mucho el olor al T-Rex de la sangre, ¿eh? Que se levanta. Esto era granadas, ¿verdad? Pero, ¿por qué no las pillas? ¿Qué pasa? Que tengo a tope, ¿verdad? Bueno. Sala de control B3. A ver, aquí. ¿Qué teníamos? Vale. Esta no la hemos abierto. Oh, sí. Aquí teníamos cositas. Más balas de calor. Vale. No las puedo... Bueno, a ver. Resurrección. Bueno. Está bien. Todo eso lo dejamos por ahí. De momento. Vamos por aquí. Almacén de armas generales. Y espérate, porque ahora... ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! Me he equivocado de camino, tío. ¡Ay, Dios mío! Lo que se está pasando. Lo que se está sufriendo con esta mujer. Que no apunta. Es que este juego así... Si no apunta... Es una locura. A ver. Voy a entrar por aquí. Voy a cerrar esto. ¡Uy! ¡Mira! De la que nos hemos librado. Bueno. Nos vamos a quedar tranquilos. ¡Uy! Había otro, ¿no? ¿Hay dos? Ah, mira. Y ahora apuntas. ¡Qué crack eres! Ahí está. Perfecto. Murió. Bueno. Nos hemos quitado a uno de encima. Cuatro balas escoria ya. A ver qué sacamos. Porque esto es el almacén de armas. Mira. ¡Clavija! ¡Toma! 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 A ver por aquí... ¡Nada! Por aquí nada más. Otra clavija. ¡Perfecto! Lubricantes. Granada así. ¡Toma ya! Y parece ser que no hay nada más, ¿no? Bueno. Tenemos cositas que hemos conseguido, ¿no? Vale. Ok. Vale. A ver, que no haya otro. A ver, entramos aquí. Almacén de armas especiales. Vale, sí. Aquí era donde encontrábamos las piezas, ¿eh? Aquí supuestamente rellina. No le da la gana de apuntar. No le da la gana. En fin. Cuando tiene ganas es... Teoría básica de tercera energía por Edward Kirk. ¿Vas a leerlo o sí? Concepto básico de la tercera energía. La tecnología para extraer energía de los iones de la atmósfera. Esa es la base de la tercera energía. Si se controla el flujo de iones ionizando la estructura del aire, entonces se puede extraer el movimiento de los electrones resultantes como energía. El concepto básico es simple. Los electrones de los que se extrae la energía se combinan con iones para obtener, de nuevo, la estructura original. Sin embargo, debido a la tecnología actual, es imposible obtener el 100% de la estructura original. El componente que se desecha produce un peróxido que es similar al ozono como derivado. Derivado, que yo sepa, es con B. Con V, perdón. No, con B. Es que lo estoy leyendo ahí y me está entrando dolor en los ojos. Con V. Pero no es de un nivel tan alto como para ser tratado como la fuente propuesta de energía limpia. Bueno. Derivado con V. Querido Dino Crisis. La traducción es... Bueno. Así, ¿no? Bien, vamos a entrar aquí. Danger. Estamos en una zona peligrosa. La peligrosita. Es un dispositivo para mantener las condiciones de almacenamiento de las armas biológicas. Ojo que aquí... También seguramente... Estuvieron aquí con el Tyran y demás. Con los experimentos. Bueno, subamos arriba. Que ya... Vamos a tener... Casi, casi las piezas, eh. Vale, a ver. ¿Qué más? Las piezas estaban aquí. Sí. Aquí están. Aquí tenemos el inicializador. Y el estabilizador. Vale. Pues ya tenemos los dos. Estabilizador e inicializador. Vale. Pues... Poco más. A bajar, se ha dicho. A bajar, se ha dicho. Y ya casi vamos a terminar por aquí el episodio. Llevamos, ¿cuánto? 53 minutos. Casi una hora. Y ya lo más probable es que en el próximo vídeo finalicemos con Dino Crisis, ¿vale? Ya finalicemos por aquí. Así que, bueno, ya nos queda muy poquito. A ver. ¿Esto se puede abrir? Tengo que activar el generador primero. Vale. Pues por aquí, volvamos. Vamos a abrir ahora la caja esta que tenemos aquí, eh. Con munición. A ver qué sacamos de ahí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué esquivazo! No te quedas ahí en la esquina. ¡No te quedas ahí en la esquina, rellena! ¡Uy! Por poquito. Se ha mascado la tragedia, gente. A ver. Vamos a abrir esta caja. Tres clavijas. Sí. ¡Oh! Balas. Sedantes. Intensificador. Pues... Tenemos más cositas. Tenemos más cositas, chicos. Vale. Pues... Creo que vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, comentadlo. Compartidlo. Dejad un buen like. Suscribiros al canal para más vídeos y series. No olvidéis activar la campanita para las notificaciones. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo que ya finalizaremos Dino Crisis. Como no, también, por supuesto, veremos los finales, ¿vale? Los finales distintos según la opción que elijamos entre la estrategia de Gale y la estrategia de Rick. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!